3, 1, 2, 3, 4, son 4 siempre ¿Como? Se va a bajar, me aguanta Me abraz Vamos, vamos No, no entramos Espera, espera, espera Ninguno Canta el lobo No es tan difícil eso Lo toco 1, 2, 3, 4, ¿Cuándo me entra? No, 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 no lo toques No, no lo toques No, no lo toques Este es el pulso ¿Como empieza? 1, 2, 3, 4, tan Cantenlo porque no puede serlo 1, 2, 3, todos Los 4 ¿Cuánto empieza? 1, 2, 3, 4, tan Ven, ahí está todo desordenado 1, 2, 3, 4, tan 1, 2, 3, 4, tan Ahí, ahí, de nuevo Es como una melodía eso 2, 3, 4, tan 2, 3, 4, tan 2, 3, 4, tan 2, 3, 4, tan 2, 4, tan 3, 4, tan 3, 4, tan 3, 4, tan 1, 2, 3, tan 1, 2, 3, tan 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 Tienes que pensar en grupos, porque si uno va a estar por su lado nunca se van a entender, loco. Vamos, ahora si juegan, vamos. ¡Suscríbete al canal! Si acaso sientes que todo está mal, besa a la gente, hablas sin razón, ya no dajes que si brindales un poco de amor. Vibra tu alma de todo ese mal, rencor, mentiras, siga tu excepción, víbrate hermano y entrégate a las manos de Dios. Si acaso sientes que la vida no sirve, si acaso sientes que todo se acabó, cierra los ojos cuando te sientas triste, verás que Cristo vive en tu corazón. Libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar y brinda todo tu amor. Libérate para liberar, libérate para liberar y brinda todo tu amor. Libérate para liberar, libérate para liberar y brinda todo tu amor. No tengas miedo, 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 piensa que Cristo vive allí en tu corazón. Libra tu alma de todo ese mal, de la avaricia del poder material, libra tu alma, tu vida y también tu corazón. Si acaso sientes que la vida no sirve, si acaso sientes que todo se acabó, cierra los ojos cuando te sientas triste, verás que Cristo vive en tu corazón. Libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar y brinda todo tu amor. Libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar y brinda todo tu amor. Libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar y brinda todo tu amor. Libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar, libérate para liberar y brinda todo tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias!